¡Ya fue! ¡Me importa un carajo todo! ¡TIRATES, PELOTUDO! ¿Qué tal, hijos de él? ¡Voy! ¡Voy a continuar con la serie de los frances en las... Este es el episodio 68, si no me falla la mem... ¿Cómo les va, chupaverga? ¡Voy a ir con Tristana! A ver... ¡Se muere la puta! ¡No! ¡No! Pensé que la mataba la concha de la lora ¡Soy el anti-Fiven! ¡Todas Fiven son mis putitas! Debí subir la cula, puta madre Pero tengo miedo al gang Por un momento creí que la mataba la concha de la lora ¡Uy! ¡Le se inventó del orto, eh! ¡Vas a cagar, eh! ¡Salís y vas a cagar! ¡Vas a cagar, hija de puta, eh! ¡Vas a remir cagar! ¡No debería irme de la niña! ¡Se muere, eh! ¡Jodeme! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡No, tengo una mala... ¡Ya está, ya está! No me gusta la actitud de los Fiven, eh Está muy colita fácil ¡Hija de puta! ¡No se acerca para nada! ¡Hija de puta! ¡Vas a cagar, Fiven! ¡Por Dios! ¡Vas a cagar! ¡Hija de puta! ¡No te voy a dejar farmear, chiquita! En cualquier momento cometo una locura y me tiro, eh En cualquier momento lo hago ¡Dale, jodeme, que no se va a morir! ¡Pero si le tiré la... ¡Ah, no puede ser, verga! Toda la partida teniéndola contra la pared ¡Ya fue, me chupo un huevo! A ver, voy con todo ¡Ele mata a Kraken primero! Bueno, ya fue, me chupo un huevo ¡Es la skin, es la skin! ¡Esta skin es Jetta! ¡Pero bien Jetta, eh! ¡Soy level 7! ¡No le llevo el suficiente farc que quisiera! ¡Exageré, exageré! ¡Casi me pega la tocha, eh! ¡Hija de puta! ¡A ver! ¡No se está rompiendo todo el orto, Jorik, eh! ¡Me enferman los Jorik, los trundle! ¿Quién más? ¡Los iones! ¡Qué cagona, qué! ¡La concha de la lora! ¡Es una hija de mil puta! ¡Vas a Jemil cagar! ¡Trolita! ¡Me estás jodiendo! ¡Dale, dale! ¡Somó, somó, eh! ¡Dios mío, la puta madre! ¿El boli qué? ¡Ah, el boli jungla! Bastante bien, eh. O sea, fue como los dioses, ¿qué es lo que importa? Y aquí saco oro. ¡Qué pesado que está el jungla, Dios santo! ¡De todas las alturas del Valhalla! ¡Cuando vemos que en bot sigue engarchando analmente! ¡Vale, tan lenta vas a ser, Tristana! ¡Perfecto! A ver. Casi, eh. Ya me van a hacer señales a mí, capaz. No entiendes que yo gano más oro así. ¡Vas a cagar, Jiven! ¿Dónde estará la trola? Bien. Lo bueno es que le llevo 100 de far, casi. Pero no sé si existe su inminente engarchada anal. Y me toca muriarla. No, es evidente que toda la patrulla entegarchada va a venir. Eso está más que claro. ¡Hija de puta! ¡Hija de mil puta! ¡Qué bronca que me da las Jiven! ¡Son muy trolas ellas! ¡Muy, muy trolas son! ¿Por qué no salís de ahí, hija de puta, eh? ¿Está esperando el novio? ¡Contéstame! ¡Dale, hija de puta! ¡Dale! Se fue la mierda. Ya salió de vuelta la trola. ¡He ganado mid oficialmente! 83% votó que no. ¡What the fuck! ¡No! ¿Por qué no le pegó? ¡Sí estaba apuntándole! ¿Por qué no le pegó? ¡Qué maos de mierda que es! Siempre me hace así. Igual tengo que cambiar el maos. No funciona bien, ya hace bastante. Igual le gana el Jax, eh. ¡Perfecto! ¡Qué mierda, weón! ¿Qué pasó, mi estimada Ashi? Me va a gankear el Jax y voy a gemir cagar, eh. Yo no entiendo cómo tiene tanto far la trolita esta. Vamos todos, eh. ¡Uy! ¡Vámonos cinco, eh! ¡Vas a cagar, hijo de puta! ¡Se mueren! Yo no puedo creer cómo saqué solamente dos kills de eso. Los cinco... ¡Uy! Pero el Jorick... ¡Tres horas después, dice! ¡Esto no fue, Gord, eh! ¡Esto no fue para nada, Gord! ¡Qué sabroso! ¡Bastante sabroso todo el far que recolecté ahí! El básico estratégico a la torfe, dice. Sí, bueno, igual lo llevó mi team, ¿no? Yo cae cero no soy. No soy gente como esa, no, no. Está difícil igual, eh. Está difícil por el lado del Jorick. La concha de la hora. ¡No, no, 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 no! ¡Sí está toda la patrulla antigarchada! ¡Ya fue! ¡Me importa un carajo todo! ¡Tirate, pelotudo! ¿Y dónde está la leona? ¿What? Dale, dale, boli, dale, boli. ¡Ay, ay! No tiene ulti. Cae Shaxx por atrás, eh. Si hay un ítem que me encanta es Huracane. Y me lo voy a hacer. Aunque no debería. ¿Pero por qué? Porque me importa un carajo. Lo bueno es que tenemos un dragón. Y ahora dos. 124 de par. No sé si la patrulla antigarchada vendrá por aquí. No veo a nadie. Esa es la cagada. ¡Para un poquito, leona! Exageré. Lo admito. Exageré. Pero no está tan mal. A ver. ¡No! ¡What the fuck! Un varón minuto 21. ¿What? Lo que le estoy pegando a la torja lo tiene en él, eh. Puede zafar como los dioses por si las moscas. Tengo más far que la Ashi que tiene 109. ¿Están trolleando la Riven? ¡Se muere el Fregel! Pero pareciera que nosotros tenemos varón. Bien. El Bonnie no sé qué hace allá. Está paseando, la verdad. Me preocupa ese Shammus. Nadie más. ¡Helouji! ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¡Yo soy un trijar! Bueno que Bonnie está tirando todo allá. Hay que ver. Ese Shory puede ser molesto, pero no lo suficiente. ¡Vas a cagar, hijo de mil putas! ¡Se muere! ¡Friki! Bueno, así quedamos, Bonnie, eh. ¡Sos un hijo de mil putas! A ver. ¡Vas a cagar! ¡Cuidado con el meito, eh! ¡Me va a venir a mí! ¡Le tuve miedo a la ulti del Malfire! ¡Vas a cagar! ¡Friki! Están sucediendo cosas. No, la concha era lora. ¡Puta madre! ¡No me dio tiempo para saltar la Shokatrol a esta! ¿Cuánto me falta? Y después te necesito los recuerdos de Lord con Huty Beats o algo así. Me voy a poner los lentes para hacer nueve kill más. Con razón que no veo una mierda. Imagínese con lentes. Y sin ADC, dice Shaxx. ¿Cómo que sin ADC? Bueno, yo soy Mid. Con Lord Dominic creo que me lo farmeo al Shoric. ¡Uy, no sabía que pegaba tanto, verga! ¡Uy, verga! No sabía que pegaba así. ¿Pero qué pasó? Se está haciendo letalidad. Con razón, la concha de lora. Se me llenó culo de preguntas, eh. Esto no lo tenía, eh. Mismas coras que Shaxx. Pero diferente el resultado. Bueno, menos mal que Shaxx también pega, eh. Flashy solamente se pasea como una trolita por todos lados. Y nada más. Necesito más farm. Si hacemos bien a Team Fight, ganamos, eh. ¡Se muere! Friquel. Baron rápido. Ellos van a pensar que estoy troleando. La Leona mató a Shoric. Concha de lora. ¡No me deja salir! Flash para asegurar. Increíble, ¿no? Pensé que no se le iba a bancar una mierda al Shaxx. ¡No! Dice. Yo me encargo. Yo me encargo. Lo hago en un segundo. Hay que tener cuidado que nos llevamos, eh. No descubrieron. Bueno. Lo hice, al menos. Lo hice. Más no puedo hacer. Me vestí de jungla, la puta madre. Se está armando el bardo y vamos a cagar perdiendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La veo mala, eh. La veo mala. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A todo esto la Ashi brilla por sauce. ¿Qué hace el Shaxx allá? Pero, what the fuck? ¿Qué hace el Shaxx? Hay que tener cuidado con el baiteo. Sobre todo el chupabergas del malfire. Ashi, ¿pero qué? Anda siempre sola si Eri la desee. Cuidado con el baiteo, Leona. Eso es todo lo que te voy a decir. ¡Vas a cagar, Shoric! ¡Oh, Freak Hill! ¡Listo! Así quedamos, eh. Al Hill lo quiero agarrar también. Pero en cuatro. Como el número que a él le encanta. No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ashi? Menos mal que la Shriven está pegando una troleada. Pero de aquellas. Me temo que por aquí debe estar el malfire. Ah, no, ahí está. Se zafó y se fue a la mierda. Y lo van a matar. Y sí, iba a ser Freak Hill. Acabo de ver un flash extraño. Pero ya salió el hijo de puta. What the fuck? Como siempre, todas mis partidas son así. ¡Ay, Dios! ¡Se me va a tirar a mí! ¡No puedo salir! Ahí está. Se muere, Freak Hill. Decí que la ADC continúa vivo. Perfecto. ¿Y ahora qué? Me stuneó. Verga. 50 años stuneado. No, Leona. Dejá de suicidarte de esa forma. ¡Ay, Dios! Salieron todos. Estamos mal parados. Estamos mal parados. No, no, no. No. Conchadoror. Hay que salir. El boli mataba todo ahí con altriz. Pero no le excluyó. Dice. ¿Pero qué está diciendo? Estamos pero totalmente jodidos. No, la veo mala, ¿eh? Pero la veo horrible. Y no. Sin Ajax no vamos a poder, en teoría. Ese Jammus, la concha de la hora. Ese Jammus. Tírate algo, Tristana. Pero la concha de la hora. La zafo de uno. Y viene el otro. ¡Párenlo un poquito! Bueno, por lo menos a fe, ¿eh? Ahí me recuperé de vida. Vas a cagar. No, no me digas. ¿Otro flash más? What the fuck? No, Ash. Qué pelotuda que sos. Qué pelotuda que sos. Te jubilaste de pelotuda, Ash. No vayas de cosa que esté... Ah, no, no está. Vas a cagar. ¡Hijo de mil puta! Es que es el Jammus contra nueve. Y el Jorik. No, 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 no. ¡Uy! ¡No! ¡No, mentira! ¡Es una mentira! ¡Lo había zafado! ¡Es una mentira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo zafé la concha de la lora! ¡Cómo zafé! Todo el orto se me frunció, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Pero es la tercera vez. Cuarta, más o menos. Que zafo con el culo entre las manos. Lástima que tenemos una FK. Me retiraría con todo el Jinn. Pero anda por él el Jorik también. Dale, chequea con tu cara, Leona. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Frequel! ¡Frequel! La ganamos, ¿eh? Se está regenerando esta mierda. ¿Qué carajo está haciendo, por Dios? ¡Ay, Dios! ¡Qué boludo que sos! ¡Vole! La ganamos, ¿eh? ¡Vas a cagar, hijo de puta! ¡Se muere! ¡Sí! ¡Tutorial completado! ¡Veche siempre confía en este team, nunca lo dudé! ¡Uh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Lo que hay que parir para ganar, eh! ¡Honora a toda esa Leona! ¡Honora a esa Leona! ¡De lo que jugó no tiene ningún aim! ¡Honora a la Leona! ¡Honora a bronce 2! ¡Voy a paje! ¡Ah! ¡A sobre su... ¡Honora a género de la! ¡10, 6, 5! ¡Dejé! ¡2, 8 a la Leona! ¡Digo a la Reven! ¡20 asistencia a la Leona! ¡Lashe! ¡Malísima! ¡Ah! ¡Lo que jugué, eh! ¡Lo que jugué! Fue el jugador más honorable de tu equipo Y sí, y sí La verdad que sí, eh Yo calculo que dentro de unas 2 horas por infección Me van a cortar la luz Pero no, ante imposible Y sí,ación